Muere la actriz y cantante estadounidense Angélica María apuntó la familia de la famosa actriz de la época, de oro del cine mexicano. Angélica María dio a conocer su fallecimiento en México donde vivió hasta sus últimos días. La madrugada de este martes 7 de enero murió Angélica María a los 77 años en México. Fueron los familiares de la reconocida estrella de la época de oro del cine mexicano quienes dieron a conocer la lamentable pérdida a través de las redes sociales. De Angélica María hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz pero sobre todo a la amiga. Que tú luz acaricie en la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón. Gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos y nietos. Se lee en el breve comunicado que se publicó en Facebook. A través de redes sociales familiares, amigos y fans enviaron mensajes de condolencias. De esta forma Angélica María deja un hueco pero no imborrable en la historia cinematográfica que pasará de generación en generación. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se informó a través de su cuenta de Twitter el deceso de la actriz Angélica María. La Academia Mexicana de Cine lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz y cantante Angélica María, una de las más grandes artistas de la época de oro del cine mexicano. La recordaremos en películas como La mala semilla de 1955 y El buen ladrón de mil. 957 publicó la institución. Por su parte la Fonoteca Nacional recordó en la red social que la artista originaria de América compartió. Escenarios y foros con Juan Gabriel Armando Manzanero y Damas O. Pérez Prado, entre otros talentos. Adiós a la maravillosa Angélica María, artista de los años dorados del cine mexicano, nos deja inolvidables. Escenas musicales con Juan Gabriel Armando Manzanero y Damas O. Pérez Prado, entre muchas otras leyendas, descanse en paz. Este viernes falleció la actriz Angélica María referente en la época de oro en el cine mexicano y este sábado se realizarán los servicios funerales. Conocida como Angélica María, fue una cantante y primera actriz estadounidense, ídolo de la primera época del rock and roll en México. Antes de adoptar su nombre artístico, se presentaba como Angélica Hartman y María Angélica Ortiz. Es considerada un icono de ese tiempo, considerada como la novia de la juventud y posteriormente la novia de México. Formó con Enrique Guzmán, de quien fue novia, César Costa y Alberto Vázquez, los cuatro ídolos de esos años. Desde muy pequeña, Angélica María vivió de cerca los escenarios y la música gracias a la vocación de su papá. Sin embargo, la unión de sus padres concluyó cuando la niña cumplió cinco años al divorciarse. Por ello, Angélica Ortiz regresó a vivir a la Ciudad de México con su hija, al lado de sus padres y hermanos. La hermana de su madre, Yolanda Ortiz, quien ya tenía un tiempo trabajando en el cine mexicano, llevó a su sobrina a una fiesta en donde se encontraron con el productor Gregorio Wallerstein, quien les comentó que estaba buscando a un niño para su próxima película. La pequeña Angélica María se levantó el pelo y pidió que se lo cortaran, hecho que causó gracia al productor, quien la invitó a participar en la audición de la película, que finalmente se quedó con el papel en la cinta pecado. En 1943, Arnold Frederick Hartman, de origen estadounidense, se casó con Angélica de Jesús Ortiz Sandoval 1924 a 1996 y, siendo músico de la Unión Americana, recorrió con su esposa casi todo el país, pero su lugar de residencia fue la ciudad de Los Ángeles, California, hasta que llegó la noticia del embarazo de su mujer. Desde muy pequeña, Angélica María vivió de cerca los escenarios y la música gracias a la vocación de su papá. Sin embargo, la unión de sus padres concluyó cuando la niña cumplió cinco años al divorciarse. Por ello, Angélica Ortiz regresó a vivir a la Ciudad de México con su hija, al lado de sus padres y hermanos. La hermana de su madre, Yolanda Ortiz, quien ya tenía un tiempo trabajando en el cine mexicano, llevó a su sobrina a una fiesta en donde se encontraron con el productor Gregorio Wallerstein, quien les comentó que estaba buscando a un niño para su próxima película. La pequeña Angélica María se levantó el pelo y pidió que se lo cortaran, hecho que causó gracia al productor, quien la invitó a participar en la audición de la película, que finalmente se quedó con el papel en la cinta Pecado. Poco a poco, su carrera se fue consolidando, lo que le dio la oportunidad de participar en las películas Una mujer decente, en donde hace el papel del hijito de Elsa Aguirre y Rafael Valedón, La hija de la otra, Los amantes, Fierecilla, Sígueme corazón y mi esposa y la otra, película con la que ganó un Ariel, cuando solo contaba con seis años de edad. Además, realizó su primera fotonovela, Right to the Soul, y siguió trabajando en películas como Dos caras tiene el destino, en donde cantó por primera vez. Continuó con La ausente, secretaria particular, La cobarde, sucedió en Acapulco y Los gavilanes, en donde trabajó al lado del actor y cantante Pedro Infante, quien le auguró que llegaría a ser una gran actriz. Para 1955, Rita Macedo la llamó para protagonizar La mala semilla, que marcó su debut en el teatro. Hasta 1959, trabajó en las películas Sublime Melodía, El buen ladrón, Música de siempre, Flores para mi general y diferentes cintas de la pandilla. En teatro, realizó El canto de la cigarra junto a Manolo Fábregas. Además, fue una de las pioneras de las telenovelas. En 1962, a los 17 años de edad, ya tenía en su haber una telenovela y siete programas de televisión. Consolidó su carrera al llevar a cabo las cintas bajo el manto de la noche, El Señor, Tormenta y Muerte en el Rim. Gracias a su éxito, se convirtió en la novia de la juventud y, más adelante, el periodista Octavio de Alba la nombró la novia de México. El sueño de grabar su primer disco comenzó cuando trabajaba en la comedia musical Las Fascinadoras. Conoció a Armando Manzanero, quien hizo una versión al español del tema Eddie Eddie, que se convirtió en el primer gran éxito de Angélica. Posteriormente, Manzanero la presentó con Guillermo Acosta, que la contrató inmediatamente en el sello Mozart. Grabó su primer LP, que se lanzó en 1962, y además de Eddie Eddie, de este disco, se volvieron grandes éxitos también Johnny, El Enojón, Toco a tu puerta, Bésame y Dile a Dios, cuya letra también fue adaptada por Manzanero. Debido a su popularidad, realizó programas musicales y giras, así como películas, al lado de los ídolos juveniles César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez. Angélica se convirtió entonces en la primera baladista de México y en la primera mujer ídolo de Latinoamérica, ya que las cantantes que existían hasta el momento cantaban boleros, rancheras y otros géneros, pero Angélica fue la primera baladista del país. Empezó entonces una relación sentimental con Enrique Guzmán, y la prensa los mostraba como la pareja del momento, ya que ella era la cantante juvenil más popular de México y él el cantante juvenil del momento.